Con una nueva camada de jóvenes pugilistas, la Academia Heriberto de Andar, que dirigen Don Joel Soto y su hijo Joel Soto Jr., sigue puliendo talentos, algunos de los cuales ya han ganado campeonatos y aspiran a mejorar en este deporte. Es el caso de Hugo el Tigre Castañeda, quien se prepara para su próxima pelea. El sonido con el casota Las Peras de Cuero rebota en este gimnasio de la Colonia Longoria. El joven actualmente es uno de los boxeadores prospectos más destacados de Reynosa y desde hace cuatro años se entrena con los Soto. Al igual que alguna vez lo hizo su primo, el ex campeón mundial supergallo Néstor El Tigre Garza. Joel Soto Jr. quien colabora con su padre en la preparación de los pugilistas, afirmó que Hugo ha demostrado talento arriba del ring y una gran personalidad debajo. Tiene alrededor de 33 peleas, con dos derrotas y 31 ganadas. Es un prospecto muy bueno que estamos echándole ganas. Ahí viene un estatal, de hecho ya fue medallista de oro en el estatal antepasado. Sí, él empezó aquí desde muy pequeño, a la edad de 11 años. Ahorita ya tiene prácticamente cuatro años con nosotros y pues bendito Dios está siendo un chamaquito muy bueno tanto para la escuela como para el deporte. Tiene todas las virtudes, igual que su primo Néstor El Tigre Garza. Este es un muchacho que sabe fajarse, sabe boxear, es estilista, pega, aguanta y tiene todas las cualidades que cualquier boxeador quisiera tener. Por su parte este deportista dijo estar contento por la preparación que ha estado llevando. Ya tres años, cuatro años conviviendo con ellos, pues son los mejores entrenadores que pude haber tenido. Un amateur ya esperando, ojalá Dios quiera, estamos en profesión exacta, nacional, ojalá Dios quiera lo ganemos y para el otro año debutamos. Es un gran deporte de mucha disciplina y es lo que me gusta, la disciplina. Por otro lado, en este mismo gimnasio se entrena Rubén el Huracán Montoya, un boxeador más consolidado nacional e internacionalmente. Tenemos a Rubén el Huracán Montoya, actual campeón nacional de la República Mexicana, ahora acabamos de llegar de Japón con una pelea con el cuatro veces campeón del mundo, Brian Viloria, en Tokio, Japón y nos la robaron desafortunadamente. Pero es un chamaco que da mucho de qué hablar. El próximo 14 de noviembre pelea en Chiapas. He hecho mi carrera aquí en la Academia de Boxeo de Heriberto Dandar y por más que nada quiero decirles sobre toda mi carrera. He peleado en Japón, en Inglaterra. La última pelea que hice la hice en Japón contra un peleador muy fuerte, muy duro, cuatro veces campeón del mundo. La hicimos en Japón y creo que para mí yo gané esa pelea, nos la robaron en Japón contra Brian Viloria. Y próximamente voy a tener una pelea en Chiapas el 17 de noviembre. Vamos a estar peleando para defender el título nacional, Super Mosca y pues llevo un récord de 28 peleas, cuatro derrotas y las cuatro derrotas han sido con campeones del mundo. Pero el boxeo también es un deporte para chicos y César el Diamante Treviño es un niño pugilista quien suma 25 peleas en su haber, de las cuales ha ganado todas. Por lo que de esta forma el pugilismo de Reynosa levanta la mano y avizora un futuro prometedor para sus exponentes. Únicamente invitar a todos los jóvenes, a todos esos jovencitos, a todos los chamaquitos que están aquí en Reynosa a que vengan a practicar este hermoso deporte que es el boxeo. Es un deporte muy completo, es una disciplina muy rigorosa. Yo les hago una cordial invitación a todos a que vengan a esta academia de mi padre que ya tiene más de 50 años estando aquí. Estamos ubicados en la Colonia Longoria, en la Río Mante con Río Frío, Río Frío 635 entre Río Mante y Río Pánuco, Colonia Longoria. Con imágenes de Francisco Hernández Gea para Hora Cero, José Manuel Mesa. Joel Soto Junior dio un agradecimiento especial al político y activista social José Ramón Gómez Leal por la donación de una bicicleta estática para la preparación de los pugilistas. José Ramón, muy agradecidos con tu persona, siempre mostrando tus grandes detalles, siempre eres un ser humano con muchas cualidades para llegar a donde tú quieras. Dios te bendiga y te damos las gracias de parte de todos los boxeadores de la academia, Heriberto de Andal y mi padre y un servidor. Gracias José Ramón, un fuerte abrazo.